Yo le sentí como alguien cercano, preocupado de sus semejantes, alguien con quien me entendía a la perfección. Quisiera que siguiera siendo así. La enfermedad pasó, padre. Y no entiendo el motivo por el que usted y yo deberíamos seguir manteniendo el trato. María, no se te habrá ocurrido ir a decirle lo que sientes, ¿verdad? Pero no te das cuenta de que él es cura. Aún no lo es. Gonzalo es seminarista y podría volver a la vida seglar cuando quisiera. Se trata de María. Estos días atrás en el jaral, aunque la fiebre me devoraba, me di cuenta perfectamente de cómo seguías cada uno de sus movimientos. Con celo, con devoción. Era la mirada de un hombre. Gonzalo, no de un sacerdote. Soy Fernando, Fernando Mesía. Mi prometido. ¿Por qué razón te interesa sobremanera a esa mujer? Si es lo que quieres saber... Te lo diré. ¿Y esa ropa de montar? ¿Vas hacia el monte? Fui. Pero creí percibir algo extraño y he vuelto sobre mis pasos. ¿Algo extraño? ¿A qué te refieres? De quien deseo hablarles del padre Gonzalo. ¿Qué sucede en esta ocasión? Nada nuevo, pero recuerdo que antes de que se desatara la epidemia de gripe, usted y yo habíamos mantenido una conversación sobre él. Y llegado a un acuerdo. Dime que no me case con él. Que soy muy niña y yo que sé. Cobarde.